Tengo que pasar por medio de la central. Vean lo que yo quiero decir, de mi casa a la central, de la central a toda la nación. Eso es. Todo lo que pidierais al Padre mi nombre, yo lo haré. La primera cosa que sabemos es que tenemos que pasar por medio de la central. En primer lugar, tenemos que buscar en el directorio telefónico para ver si hay tal lugar. ¿Es correcto eso? Y ustedes encuentran el lugar, y luego ustedes se arrodillan y dicen, Padre, ¿sí? En el nombre de Jesús, dame esto. Ahí está. Seguro que sí, mi hijo. Conéctenlo. La respuesta viene por la línea, la palabra de Dios, hecha manifiesta. Seguro que sí. Así es de sencilla la Biblia. Es el creyente, es la salvación, es la sanidad. Todo lo que Dios prometió está allí. Es de ustedes, solo pídanlo. Todo por lo cual, Él murió, les pertenece a ustedes. Ahí está toda la cosa. ¿Y cómo la amamos? ¿No es alimento para su alma? Y cada vez que creemos, esa pequeña partícula allí adentro se hace más grande, más grande, más grande, se expande, a tal grado que después de un tiempo, usted llega a creer todas las cosas. Y a medida que todas las cosas empiezan a entrar, que el amor empieza a entrar, entonces la duda, el odio, la malicia, el temor, sencillamente salen volando así. Se extiende, crece tan grande, al grado que sencillamente explota la pequeña cubierta. ¿Ven lo que quiero decir? Todo el mundo es purgado. Crecemos diariamente en la gracia de Dios. Ahora, ustedes se fijan en esas personas que ellas se pueden sentar y decir, bueno, yo acepto al Señor. Ustedes toman la palabra de ellos, yo también la tomaría. Yo no puedo juzgar, Dios es el que juzga. Pero en diez años, desde ahora, ellos no han progresado ni una pizca. Sencillamente se quedan en el mismo lugar. ¿Ven? Nosotros crecemos diariamente. Cada día, nuestro corazón tiene hambre. Sigue avanzando. Hay algo creciendo dentro de ustedes. Amén. Ustedes se hacen más grandes. Se extienden. Pueden tolerar más. Pablo dijo con ustedes. Le dijo a la iglesia de los corintios. Dijo, ustedes están madurando, creciendo, pero con ustedes ya deberían ser maestros. Todavía son bebés necesitando ser enseñados. ¿Es correcto eso? Cuando ustedes deberían ser maestros, algo ahí adentro creciendo, empujando hacia afuera, haciéndose más grande. El Espíritu Santo creciendo. El nuevo nacimiento. Si el nacimiento del niño es del exterior, mejor dicho, del interior hacia el exterior, él crece si vive. Si no, él se queda así. ¿Es correcto eso? Bueno, cuando hay un nacimiento en el interior, ¿no debería crecer? El Cristo que está en su corazón debería estar creciendo diariamente, haciéndose más grande, más poderoso, entendiendo las cosas mejor, perdonando, caminando adelante como Dios caminaría, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La esperanza de gloria. Debemos contender con los débiles hasta que ellos estén completamente maduros en Cristo Jesús. Entonces, ellos son buenos soldados. Entonces, ellos tienen puesta la armadura completa. Hable de ellos, no los lastima. Ríanse de ellos, hagan burla de ellos. Ellos no le prestan atención a ello. Ellos tienen una sola cosa. Están tan grandes, hermanos, tan llenos de gloria. La única cosa que ustedes tienen que hacer es dejar este ropaje viejo de carne e irse directamente a la gloria. ¿Ven? Alguien dice, ¿sabe usted que alguien dijo que usted era un hipócrita, señora Jones? ¿Lo dijo? Bueno, que Dios lo bendiga. ¿Sabe usted que si estas cosas están sucediendo en esa iglesia, que no deberían estar sucediendo? Bueno, yo oraré por ello. Ven, grande. Oh, si usted es pequeño, entonces usted dice, Oh, ¿ves? Déjenme entrar. ¿A cuál lado me debo ir? Ven, ahí es en donde usted se mete en problemas. Por eso es que usted no puede madurar, pero cuando usted llega a ser lo suficientemente grande, ¿ves usted? Se expande lo suficiente, se extiende, no únicamente extendido, sino crecido. Cristo creciendo en usted, quitando la malicia, sacándola de usted, empujándola hacia afuera. A medida que Dios entra, la empuja hacia afuera. Usted dice, Oh, cuán pequeño, cuán juvenil es, cuán infantil, es argumentar y disputar. Pero cuando menos piensa, eso crece por encima de ello. No hay más lugar para eso. Oh, me disgustaba ver esto, y me disgustaba ver eso. Pero, ¿saben qué? Llegué al punto que ya no le presto ninguna atención a ello. Usted está creciendo. Sí, señor. Ustedes saben, cuando uno está joven, ellos reclaman que uno tiene dolores de crecimiento cuando está creciendo. Ustedes saben lo que quiero decir. Quiere decir que ustedes están haciendo más grandes. Un poquito. Ustedes saben, por ejemplo, sus brazos desuelen y sus piernas desuelen cuando ustedes están creciendo, siendo niños. A mí me pasó eso. Yo me estaba haciendo más grande todo el tiempo. Oh, hermanos. Algunas veces tenemos dolores de crecimiento cuando llegamos a ser hombres y mujeres cuando nacemos en el reino de Dios, Cristo. Pero la cosa tocante a eso es que duele. La cosa tocante a esto es que solo lo hace a usted gozoso y feliz. Son dolores de crecimiento. Se está extendiendo, haciéndose más grande, haciéndose un hombre más grande ahora que lo que usted solía ser. Usted puede mirar por encima de las cosas. No es solamente que usted tiene hombros más amplios. Eso no tiene nada que ver al respecto. Pero usted es más amplio aquí adentro, ¿ve? No a lo largo de aquí, sino aquí adentro. Aquí adentro, aquí es en donde usted se debe extender, hacerse más grande en su corazón, en el interior. Cuando Cristo entra en el corazón, entonces Él entra en la boca, luego Él entra en los ojos, y Él entra en la mente. Él entra en la boca, Él lo hace hablar diferente. Usted no habla como solía hablar. Cristo entró en su boca. Ya creció ahora desde su corazón el amor que usted tiene por Él hasta que usted puede controlar su lengua. Hermano, esa es una gran cosa. Luego, cuando menos piensa usted, crece hasta sus ojos. Cuando menos piensa, usted se da cuenta que esas cosas lucuriosas a las que solía mirar, usted voltea su cabeza. Usted está creciendo. Luego, cuando menos piensa, usted todavía voltea su cabeza, pero está pensando, ¿ven? Después de un tiempo, crece hasta su mente. Usted ya ni siquiera piensa más al respecto. Entonces, usted sencillamente es un hombre grande. Usted está llegando a ser un hombre completamente maduro, viviendo para el Señor. Así que entonces, usted entonces está en Cristo, una nueva criatura. Ahora, cuando esos apóstoles empezaron a recibir eso, oh, ellos estaban tan felices. Ellos pensaron, oh, qué cosa. ¿No es esto maravilloso? Y el Espíritu Santo los había llenado y estaban allá sanando a los enfermos y haciendo prodigios. Y ahí estaba un hombrecito llamado Pedro y Juan. Ellos pasaron por la puerta y era la hermosa. Ahí en el capítulo 3 y ellos, si tuviéramos más tiempo, lidiaríamos sobre ello, pero no lo tenemos. Tenemos que apresurarnos ahora para avanzar unos cuantos versículos. Empiezo el fundamento y no llego al capítulo del cual yo les quiero hablar. Así que entonces, uno entra en ello y es tan rico, toditito de ello es rico y es sencillamente, en donde quiera que uno lo encuentra, sencillamente, uno no lo quiere dejar. Es solo, escuchen, yo he leído la Biblia por 23 años y si yo no hubiera leído más que una línea, yo todavía pudiera estar predicando sobre esa sola línea con un nuevo texto cada noche, una cosa nueva cada noche. Ven, es sencillamente tan real, está inspirada y si está inspirada, no hay, no tiene fin. Es de eternidad a eternidad. Con una sola palabra, yo soy Jehová, uno pudiera predicar sobre eso por 100 millones de años y estaría tan fresca como el día que fue hablada. Ven, sencillamente, no tiene fin. solo sigue adelante y 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 adelante. No hay fin a ello. Uno solo sigue adelante. Ahora, escuchen esto. Miren, los discípulos, ellos disfrutaron un momento maravilloso y Pedro fue a la puerta llamada la hermosa, él y Juan. Ellos habían estado allá orando, disfrutando de un momento maravilloso y ahí estaba un hombre con un, él estaba cojo. Ustedes saben lo que es una persona coja, casi, casi no puede caminar. Quizás tenía artritis o algo. Él era cojo de nacimiento. Pedro lo miró al pasar por allí hablando con Juan. Decía, ahora vamos a entrar al templo a adorar. Decía, Juan, no estamos disfrutando de un tiempo maravilloso o algo de esa índole. La gloria estaba en el corazón de ellos. Se tenían que cuidar de lo que ellos estaban diciendo debido a que la audiencia y el pueblo que estaba allí era tan pese. Ellos eran muy perseguidos. Allí estaba un hombre que era cojo de nacimiento, un pobre mendigo. Miró y él quería algo. Pedro dijo, mira, no tengo plata ni oro, yo no tengo dinero, pero lo que tengo te doy si tú lo quieres aceptar. Y él lo miró esperando recibir de ellos algo. Él dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y así que el hombre no se podía mover. Así que Pedro se acercó y lo tomó de la mano. Él y Juan ambos y lo levantaron y dijo, ¿no oíste lo que dijimos? Levántate y anda. Eso es. El hombre se levantó y bueno, mira. Él dijo, cuando menos pensó, los estuvieron allí un poquitito y los huesos de sus tobillos recibieron fuerza y él empezó a andar. Él dijo, bueno, mira esto. Y anduvo y cuando menos pensó, él empezó a brincar y a saltar y a correr. ¿Y saben ustedes lo que dijo esa gente? Dijo, ¿qué es lo que les pasa a esos hombres? Bueno, los prendieron y los golpearon y los metieron en la cárcel. Bueno, dijeron, ellos no deberían hacer eso. Eso nunca vino a través de la iglesia. Ahí lo tienen. Ahora, empieza el capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, Pedro, y ellos todavía estaban hablándole al pueblo, o ellos estaban, escuchen esto, permítanme regresar un versículo 2 al capítulo 3 para respaldarlo un poquito aquí. Tomemos el versículo 20, y él envía a Jesucristo, Pedro predicando, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado por medio de los profetas y todo, ¿ven? Les dijo que ellos lo deberían haber recibido, pero no lo recibieron. Él les dijo allá anteriormente, dijo, y matasteis por manos de Inicos, crucificando al príncipe de vida. Les dijo, dijo, ustedes lo hicieron en la ignorancia porque Dios dijo que ustedes lo iban a hacer. ¿Por qué no podían creer esos sacerdotes? ¿Por qué no podían los hombres santos y religiosos? Oh, no puedo pasar por alto esto, hermano Neville. Miren, hombres santos y religiosos viviendo en toda la luz que ellos tenían y todo lo demás, hombres santos y religiosos y ellos no podían, la Biblia dice, ellos no podían creer en el Señor Jesús. ¿Por qué? Dios lo predestinó. Isaías lo habló y dijo, tienen ojos, dijo, ellos no podían creer en el Señor porque Isaías lo dijo bajo inspiración. Dios se lo dijo a él como unos 800 años antes que ellos nacieran. Dijo, tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír y por lo tanto ellos no podían recibir a Jesús no importa cuánto ellos querían creer. Había algo que no les permitía porque Dios así lo había dicho. Hermano, usted debería ser la persona más feliz en el mundo de saber esta mañana que usted está sentado aquí como un creyente en el Señor Jesús. Sí, Señor, hermano. Usted no comprende o mejor dicho, un pecador no sabe lo que significa cuando el Dios Todopoderoso toca su corazón. Bueno, no hay nada así en ninguna parte. Usted no pudiera, usted pudiera escudriñar y buscar detenidamente a los cielos y usted no pudiera encontrar nada igual a eso de como un Dios infinito y santo descendiera y tocara en la puerta del corazón de un pecador y querer vivir como amigo con él. Eso nos debería hacer que entreguemos todo. Miren aquí, él dijo, fue predicado antes a vosotros. Ahora escuchen, aún antes del nacimiento o mejor dicho, aún antes del mundo antediluviano, del mundo antediluviano, antes que fuera destruido con agua, Jesucristo fue predicado al pueblo en el huerto de Edén. Jesucristo fue predicado al pueblo. ¿Sabían ustedes eso? cuando Jesús murió en la cruz para cumplir. Ese fue Jesús, no el Espíritu Santo que estaba en él. ¿Ven? Cuando él murió en la cruz y su alma, no el Espíritu de Dios, sino su alma fue al infierno porque él tenía que ir. La Biblia dice que él iría. Pero Jesús creyó que él resucitaría dentro de tres días porque él sabía que en tres días la corrupción se establecería. Y David dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción y dejaré su alma en el Seón. Jesús dijo, destruid este cuerpo y en tres días lo levantaré otra vez dentro de tres días. Él no estuvo allí exactamente tres días al minuto. Era en algún momento dentro de esos tres días que él resucitaría otra vez porque él sabía que él se empezaría, su cuerpo se empezaría a podrir. En palabras sencillas se empezaría a deteriorar a desaparecer después de tres días. Y él sabía que ni una sola célula se corrompería porque él dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción. ¡Aleluya! Jesús con una sola escritura sencilla que fue hablada por medio de un predicador descarriado bajo inspiración lo creyó y confió su alma a él para ir al infierno correcto. Y él fue y predicó a las almas que estaban encarceladas que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Ellos tenían Enoch y a todo el resto de ellos y las pirámides y todo lo que ellos erigieron y les predicaron a ellos el Señor Jesucristo y ellos rehusaron aceptarlo siendo impetuosos infatuados y rehusaron aceptarlo. Y Jesús llegó a las puertas del infierno y dijo, yo soy aquel que los profetas anunciaron que estaría aquí. ¡Aleluya! En ustedes yo estoy aquí la palabra de Dios es infalible miles de años han pasado cuatro mil años pero yo estoy aquí mi sangre está en el Calvario esta mañana seguro la palabra de Dios es real así que ¿por qué no se arrepintieron ustedes? Ellos estaban perdidos y condenados así será cuando venga otra vez la venida del Señor la palabra de Dios es infalible lo que Él dijo que sucedería sucederá no hay nada que la pueda detener ningún obstáculo la pueda detener no importa cuánto cambien los tiempos cuánto cambien la gente cuánto cambien los predicadores cuánto cambien las iglesias la palabra de Dios permanecerá se va a cumplir Él estará aquí Él vendrá en su gloria con todos sus ángeles ¡Correcto! La palabra de Dios así lo dice y algún día cada individuo sentado aquí en este edificio hoy será testigo viéndola Él venir en gloria Él vendrá para el gozo o para el pesar de ustedes uno o el otro ¡Correcto! Él tiene que venir la palabra de Dios es infalible recuerdo del estatus de libertad allá allá en el brazo de ella aquella noche me imagino que lo he contado aquí antes yo vi a esos pequeños gorriones que yacían alrededor de ahí alrededor de ese vidrio grande con sus cabecitas estrelladas yo le dije al guía yo dije bueno ¿por qué están esos allí? Él dijo bueno hubo una tormenta anoche y él dijo la luz estaba prendida en estatua de la libertad y los pajaritos fueron atrapados en la tormenta y en la oscuridad y en lugar de usar la luz para volar a un lugar seguro ellos volaron contra ella tratando de apagarla ahora la mismísima luz que causó que murieran les pudiera haber causado que vivieran si ellos la hubieran usado correctamente él dijo y allí yacen ellos porque sucesos fueron estrellados ellos estaban tratando de apagar esa luz en lugar de aceptar la luz y decir gracias y dejarla que los guiara ellos la trataron de apagar y yo dije alabado sea Dios los incrédulos se levantarán los críticos se levantarán la gente diciendo la vida no está correcta no está inspirada ellos únicamente se están estrellando sucesos cuando los pudiera llevar los pudiera llevar a la gloria es una luz una lumbrera para el camino y para los pies y cualquier hombre o mujer que acepte la palabra de Dios y diga pueda que yo no la entienda pero señor yo andaré en ella hacia la luz andaré en la luz preciosa luz donde se encuentra cual rocío el perdón brilla doquiera de noche y de día Jesús del mundo es la luz seguro andaremos en la luz no trataremos de apagarla no trataremos de decir esto no está correcto esto está incorrecto y eso eso no está correcto y eso no está correcto oh Dios no permitas que me golpee contra tu luz permíteme aceptarla en mi corazón y decir está correcta señor y yo andaré en la luz esos pájaros pudieran haber usado esa luz y haber buscado por allí mientras brillaba y hubieran entrado en un abrigo bajo alguna casa en alguna parte en un refugio en alguna parte y hubieran sido protegidos de la tormenta y en esta gran tormenta de formalidad una gran tormenta de indiferencia una gran tormenta de negación de Dios oh Dios no permitas que trate yo de apagar la luz permíteme usarla para andar en ella yo la creo señor allí lo tiene andar en la luz mientras yo la veo en la escritura esa es la luz es la palabra de Dios y permíteme andar en ella señor señor permíteme andar en ella nunca nunca tratar de negarla y él envía a Jesucristo que fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo el versículo 21 del capítulo 3 la restauración de todas las cosas cuando habrá un cielo nuevo una tierra nueva un gobierno nuevo una economía nueva oh hermanos un rey nuevo una vida nueva un principio nuevo sin fin oh hermanos una edad nueva un tiempo nuevo una gente nueva oh estoy tan contento que tengo la promesa de Dios que es tan infalible que él fue al infierno a testificar de ella el mismo Dios me prometió que yo estaría allí con vida eterna porque yo acepté a su hijo Cristo Jesús y porque creo que toda palabra que él dijo es la verdad tengo que estar allí oh hermano que cosa tan maravillosa como deberíamos estar tan enamorados de él de ese santo de Dios amado e infalible como lo deberíamos amar a él y permitir que todo lo demás sea secundario todo aun su hogar aun su familia aun todo aun toda su gente todo lo demás sea secundario el que no dejare padre madre hermana hermano esposo esposa hijos u hogar o lo que sea y me sigue no es digno de ser llamado mío y el que pone sus manos en el arado y voltea para mirar hacia atrás no es digno de arar da mi aceite en mi lámpara señor oh Dios solo lléname vez tras vez vacúname contra las cosas del mundo que yo sea inmune a todas las cosas impías es lo que quiero permite que tu Espíritu Santo venga a mí y me haga inmune contra todas las cosas del mundo yo quiero ver a Jesús yo quiero ver a Jesús ustedes no correcto Jesús mi salvador tan verdadero pero cuando llegue a esa ribera en la tierra del más allá llegando allá a un nuevo país sin conocer a nadie entonces yo quiero ver a Jesús yo sé que tendré un amigo allá ustedes no entonces Jesús me mostrará a mi mamá él me mostrará a mis amados y todos mis amados entonces estarán alrededor de mí eso es cuando será la restauración de todas las cosas ven escuchen permítanme leer eso otra vez el versículo 21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba eso quiere decir que es necesario que los cielos reciban a Jesús ven hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo oh hermanos que hombre tan inspirado era ese que estaba parado allí sin embargo la Biblia dice él era del vulgo y sin letras él salvó a un hombre en la puerta llamada la hermosa por mayo de su fe en el nombre de Jesucristo correcto y ellos esos maestros religiosos doctores de divinidad los de renombre de los más grandes de la iglesia y todos dijeron aten a ese hombre métanlo en la cárcel bueno eso es herejía es tontería pero él sabía de lo que estaba hablando les reconocían que habían estado con Jesús oh Dios sí esa esa es la educación que quiero si yo puedo vivir lo suficientemente cerca a Dios al grado que otros puedan ver a Cristo en mí y Cristo en ustedes eso es toda la educación que me importa allí ahí es en donde yo quiero estar yo no quiero que ellos digan bueno mire su gramática es muy polida y él tiene tal educación y él sabe teología oh hermanos Dios quita eso yo no yo no la tengo y estoy contento por eso ven permítame tener a Jesús de tal manera que yo pueda caminar y que la gente diga ese hombre no le creo a él yo pero él él de seguro ha estado con Jesús eso no es eso lo que ustedes quieren que digan tocante ustedes esa mujer esa muchacha ese hombre esa mujer ha estado con Jesús sí señor bueno observen la vida de ellos miren como ellos viven y observen como caminan observen como Dios los bendice y los honra y cuando ellos cometen sus errores y cosas así después de confesarlos no les prestan atención y ellos siguen adelante oh hermanos de esa manera yo quiero ser ustedes no ahora por 10 minutos leamos esto esa mujer esa muchacha ese hombre esa mujer ha estado con Jesús sí señor bueno observen la vida de ellos miren como ellos viven y observen como caminan observen como Dios los bendice y los honra y cuando ellos cometen sus errores y cosas así después de confesarlos no les prestan atención y ellos siguen adelante oh hermanos de esa manera yo quiero ser ustedes no ahora por 10 minutos leamos esto el resto de este capítulo o mejor dicho empecemos este capítulo el recículo 4 mejor dicho el capítulo 4 hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con los saduceos del templo y los saduceos mejor dicho del templo y los saduceos ahora ahí están los saduceos los cuales no creen es un verdadero cuadro de las iglesias de hoy día que no creen en lo sobrenatural ellos sencillamente no lo podían creer ahora recuerden recuerden hay gente hoy día que no cree en el el espíritu santo dominando y gobernando la iglesia ellos no creen en milagros ellos no creen en señales ellos no creen en lo sobrenatural ellos sencillamente no lo pueden creer ahora ese espíritu no es nada nuevo aquí está en los saduceos ellos creían la misma cosa ven los espíritus no mueren la gente muere los espíritus continúan Dios se llevó su espíritu se llevó a su hombre elías y una doble porción de su espíritu vino sobre el liceo es correcto eso luego como unos 800 años después vino sobre Juan la Bautista es correcto eso y sigue hasta venir en el día postrero otra vez que Dios se llevó a su hijo el señor Jesús creen ustedes eso pero su espíritu regresó es correcto eso estaba en Martín Lutero estaba en Juan Wesley estaba por todas las ciudades estaba en Sankey Moody Pine en Oscar vino en todos ellos en los que él siguió y ahora está siguiendo miren a los hijos de los de allá en el pasado ellos sencillamente niegan todo lo que aquella gente creía pero no los fundadores cuando yo me paré no hace mucho tiempo al lado de ese gran fundador allí yo miré y pensé oh Dios mira allí a Dwight Moody yo pensé mira esto y ese hombre las cosas que él creía el poder de Dios lo sobrenatural sin educación sus libros que ustedes leen ustedes ven quien los escribió él los escribió el mismo pero quien los pulió su gramática era terrible él tuvo una educación como de tercer grado ya era un zapatero pero hermano él envió medio millón de almas a Dios ven que fue ellos lo echaron de la iglesia y dijeron que era un fanático y todo lo demás pero él salió y vio a un montón de hombres él tenía un mensaje en su corazón que él quería tanto predicar que no sabía qué hacer así que él fue y compró una caja para zapatos de un hombre una grande caja vieja de madera para zapatos pagó 10 centavos por ella la puso en la esquina y unos hombres iban pasando él se paró allí en la esquina y así le predicó a ellos correcto yo pienso de la iglesia que él tuvo y miro al instituto bíblico de Moody hoy en día y yo pensé mira a John Wesley cuando me paré en el lugar en donde el hombre murió yo tenía puesta su túnica que usó al último ellos la pusieron sobre mis hombros solo en respeto por haber estado allí cuando oré por el rey cuando y la pusieron sobre mis hombros yo me paré en su púlpito al cual él iba cada mañana a las 5 y le predicaba a 1500 personas me senté en su silla que era del hombre que él había ganado para Cristo el cual solía tener peleas de gallos que un hombre que solía pelear tener peleas de gallos él lo ganó a él para Cristo era de piel y tenía dos grandes cuernos y un lugar así estaba en este lado aquí en donde llevaban récord de las peleas y después que Wesley se convirtió en Wesley y convirtió a ese hombre a Cristo y luego él le dio la silla y yo me senté en la silla y oré yo me senté en su silla de montar de cuando él estuvo aquí en América tenía su pequeño compartimiento secreto en la parte de atrás de ella en donde él se sentaba al revés en su caballo volteaba su estribo así y en su camino pasando por aquí con Asbury y ellos él se sentaba allí y escribía sus mensajes y cosas así como Dios se los daba a él siendo que él ni siquiera podía tener el tiempo para detenerse en alguna parte que abalgaba en su caballo aquí mismo en América sentado en la silla y yo pensé oh Dios yo estuve allí en donde ese monumento fue edificado para él en donde en una ocasión predicando sanidad divina y la iglesia aristócrata de Inglaterra soltó una zorra y perros de casa allí y corrieron allí en medio cuando Wesley estaba predicando sanidad divina y Wesley le apuntó con su dedo en su cara y dijo el sol no se pondrá sobre tu cabeza tres veces cuando tú estarás clamando para que yo vaya a orar por ti y el hombre murió esa tarde con espalmos en su estómago clamando para que Wesley fuera y orada por él ese mismo hombre Wesley fue el dirigente de la iglesia aquí del doctor Church y de esos las mismísimas doctrinas de la misma iglesia que creía la misma cosa ahora niegan que la Biblia está inspirada Dios tenga misericordia yo no quiero ninguna organización pero ayúdenme a vivir para que mi generación yo no me pararé en otra generación yo no tendré nada de que juzarlos a ellos yo no me tendré que parar en el juicio con ellos pero yo me tendré que parar en el juicio con hombres y mujeres con los que yo he vivido eso es lo que cuenta allá en la resurrección cuando mis días se terminen y yo haya hecho lo mejor que pude si yo soy un siervo de Dios yo levantará otro hombre en ese día cuando me haya ido así que no hay necesidad que yo establezca algo de dolor de mi teología mi parte es vivir en la luz que yo tengo y esperar hasta que en Dios pues para la siguiente generación él tendrá un hombre allí y cuando llegue esa generación amén oh hermanos resentidos escuchen a esos saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección dentro de los muertos lo sobrenatural oh ellos dicen eso oh nosotros creemos en la resurrección de los muertos pero miren la sanidad divina y otras cosas eso no creemos bueno ese es el mismo diablo es la misma cosa ven ahora en aquellos días ellos decían oh sabemos que él puede sanar pero él mismo se hace Dios cuando perdona los pecados ahora ese mismo diablo lo voltea y dice hoy él puede perdonar pecados pero no puede sanar si él es Dios él puede sanar salvar perdonar pecados todo él permanece Dios él mismo ayer hoy y por los siglos miren y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron ¿por qué? ¿por qué algunos de ellos creyeron y algunos no? oh hermano algunos fueron ordenados a vida eterna y algunos fueron ordenados a condenación eterna esa es la razón eso es exactamente correcto Jesús dijo ninguno puede venir a mí si mi padre primero no se lo mostrare a él mi padre ¿cómo pudiera un pez morder la carnada de una tortuga? ven no pudiera el apetito de un pez es diferente al apetito de una araña de agua la serpiente y el pez no tienen la misma dieta ¿es lo que yo quiero decir? sí señor el pez siempre permanece en lo mismo pues él nació un pez él siempre será un pez y este hombre pudiera interpretar esa tortuga pudiera querer ser un pez la tortuga tiene carne de pez en ella pero no es un pez ella también tiene otra carne en ella ella nunca será un pez no señor ni tampoco un pez alguna vez era una tortuga porque ella empezó como una tortuga y permanecerá una tortuga y ella empezó como un pez y permanecerá un pez y todo hombre mujer aleluya que ha nacido completamente del Espíritu de Dios usted se pudiera descarriar sí señor cuando usted se descarriñe va a ser la persona más miserable que alguna vez haya soñado en su vida hasta que usted regrese y si falla en hacerlo Dios se lo llevará de la tierra Dios lo prometió hacer hace mucho tiempo aquí fui al garaje de Borgen aquí y estaba platicando con un predicador fino el cual es mi vecino aquí y siempre había tenido un respeto muy grande por el hombre él era un buen hombre un predicador fino caminaba en esas calles durante el tiempo de la depresión vendiendo productos para predicar el evangelio sí señor un hombre le hizo burla aquí en la calle séptima dijo por qué no haces haces tal y tal cosa él dijo señor esto es un sostenimiento legítimo él dijo yo estoy vendiendo aquí algunos productos como harina para pasteles o lo que era haciendo lo mejor que puedo pues soy un ministro del evangelio aquí mismo en la iglesia de Dios era el hermano Ramsey y él dijo hago lo mejor que puedo y así le dijo al hombre él realmente había nacido del Espíritu de Dios y fui al garaje de Osborne aquí un día él dijo yo dije Dios te bendiga hermano Ramsey yo dije él era un hombre pobre yo dije revisa mi automóvil tengo que hacer un viaje yo dije acabo de disfrutar un tiempo maravilloso yo dije ojalá hubieras estado conmigo hermano Ramsey dijo bueno me imagino que hubiera estado bien Billy yo lo miré yo pensé eso no suena bien ustedes saben uno puede saber cuando algo está sucediendo lo miré él dijo hermano Ramsey me imagino que tú sabes que ya no le sirvo al señor y yo dije ¿qué? yo dije tú estás bromeando él dijo no yo ya no le sirvo a él bueno yo pensé que él todavía estaba bromeando y yo me salí me fui a casa y le conté a Meda tocante a eso yo dije el hermano Ramsey me dijo que él ya no le servía al señor hay algo tocante a eso Meda que no está exactamente bien me inquietó fui allá otra vez yo dije hermano Ramsey ven aquí te quiero hablar un momento él dijo muy bien Billy me acerqué yo dije hermano Ramsey yo estuve aquí hace dos días y tú me dijiste que ya no le sirvías al señor yo dije tú estabas bromeando ¿no fue así? él dijo no, no yo dije hermano Ramsey ¿me quieres decir que tú ya no le sirves al señor? dijo no él dijo me descarrié yo dije bueno hermano Ramsey más vale que regreses a Dios yo dije ven vamos a la reunión dijo no Billy dijo yo ya no le quiero servir a él dijo yo solo yo dije ¿crees en él? él dijo oh yo creo en él pero solamente no le sirvo yo renuncié dijo ha habido tantas cosas yo dije hermano Ramsey no miren las cosas míralo a él y él dijo bueno hermano Branagh él dijo yo sencillamente no le sirvo al señor y preferiría no hablar al respecto yo dije bueno hermano Dios sea contigo y te ayude y unos cuantos días después de eso cayó enfermo otro ministro no mencionaré su nombre porque yo no estoy seguro creo que él está sentado allá atrás ahorita ese ministro lo fue a ver un amigo dijo hermano Ramsey ¿no quieres venir a servir al señor? él dijo no Dios le estaba dando advertencias a él por medio de sus mensajeros dos veces él dijo no en unas cuantas horas después de eso él lo levantó en sus brazos y él se fue al hogar Dios se lo llevó de la tierra sí señor recuerdan a Pablo lo que les dijo él a ellos allá respecto a aquel hombre que no obedecía el evangelio él dijo entréngelo al diablo para destrucción de la carne a fin de que su alma sea salva correcto usted no puede jugar con Dios hermano esa palabra está inspirada toda palabra de ella y permanece inmovible en la línea de la plomada correcto o usted camina en la plomada pero si usted nace del Espíritu de Dios usted es un hijo de Dios ahora usted entra la paloma y el cuervo ambos estaban en el arca correcto cuando ellos soltaron al cuervo tipifiquemos eso como un descarrío el cuervo voló de cadáver a cadáver y él picoteó en los cadáveres él estaba bien no le importaba a él porque él era un cuervo para empezar su naturaleza su apetito su gastronomía podía digerir tal cosa porque él había nacido con esa clase de gastronomía ven su hiel y cosas en él hacían que esos cadáveres hacían que fueran alimento para él pero cuando él estaba satisfecho y así es todo hombre a mí no me importa cuánto tiempo usted ha estado en iglesia si suelta la rienda hacia el mundo y si usted todavía puede salir y hacer las cosas que usted una vez hizo y las disfruta eso muestra que usted nunca vino a Dios pero cuando él soltó a la paloma para ver qué haría ella una paloma no tiene hiel ella no puede digerir esas cosas y si se las comiera la mataría pero la paloma ella procuraba sentar la planta a su pie uff ella no lo podía soportar ella procuraba sentar la planta a su pie uff no lo podía soportar ella se posó en un pequeño matorral para descansar y ella traía una hoja de olivo en su pico ella regresó y tocó en la puerta padre Noé abre y déjame entrar no soporto estar aquí afuera todo hombre o mujer que nace en el Espíritu de Dios seguro que usted se puede descarriar pero hermanos si usted es un hijo de Dios no puede soportar malas cosas del mundo porque las cosas con las que usted digiere han sido cambiadas Pedro dijo señor a donde iremos cuando el dijo queréis iros también vosotros cuando el resto de ellos se fueron dijo a donde iremos que pudiéramos hacer tú eres el único que tiene vida eterna entonces a donde podemos ir ahí está el parado ahí en su poder ungido con el Espíritu Santo ahora un apóstol y profeta aleluya oh como me gusta verlo pero muchos de ellos creyeron porque ellos tenían fueron ordenados a vida eterna cuando ese predicador predicó que hizo el hermano Neville allí entre ese montón de hipócritas aullando allí entre ese montón de lobos que lo hubieran cortado pedazo por pedazo debido a las tradiciones religiosas Pedro arrojó su red allí dijo pudiera haber peces allí correcto cuando el arrojó su red allí y empezó a tirar de ella el dijo el Dios de nuestros padres quien fue con Abraham desde Ur de los Caldeos si señor ha enviado a su hijo el señor Jesucristo quien los cielos deben recibir hasta la restauración de todas las cosas dijo como ellos dijo vosotros prendisteis al príncipe y de paz y matasteis por manos de Nicos crucificando le dijo por fe en su nombre este hombre sanado esa es la razón que yo creo en lo sobrenatural él arrojó su red allí y la sacó y cuando lo hizo algunos de ellos allí eran peces el resto de las tortugas se fueron con las serpientes y demás se regresaron pero allí había algunos peces también pero muchos creyeron la palabra ellos estaban ordenados a vida eterna si señor creyeron y el número de los varones era como cinco mil que red tan llena agarró si señor quizás había un millón pero él agarró él agarró cinco mil de ello fíjense a él no le importó qué clase de la goera él aún así arrojó su red en el correcto y a nosotros no nos importa si son contramandistas de licores o si son prostitutas lo que sean arrojemos la red uno no sabe quién está allí adentro uno no sabe uno no puede juzgar ningún hombre puede juzgar pero uno puede arrojar la red y llevarlos al altar y decir aquí están señor yo he hecho mi pate ahora si ella es un pez para empezar será un pez para siempre si señor si es una araña para empezar será una araña para siempre si el reencarnado hijo del Dios viviente derrama su poder allí y captura a esa persona para llevarla al altar la red de evangelio está por encima observen aconteció al día siguiente que se reunieron en jerusalén los gobernantes los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote amás y caifás y juan y alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndoles en medio les preguntaron con que potestad o en que nombre habéis hecho vosotros esto eres bautista eres presbiteriano ven por medio de que potestad con que iglesia tal cual es tu autoridad de que seminario saliste quien eres tu de todas maneras muéstrame tus credenciales veamos quien eres tu es la misma cosa con que autoridad ustedes están predicando aquí así están ustedes aquí en el nombre del sanedrín están ustedes aquí en el nombre de los de los adoseos o de los fariseos o de los herodianos o de los publicanos o quienes son ustedes ahí lo tienen han hecho ustedes esto y Pedro recién salido del seminario el versículo 8 Pedro con su licenciatura con su grado doctor no oh hermanos la Biblia no lo dice de esa manera aquí está lo que le sucedió a Pedro Pedro lleno del Espíritu Santo oh él había crecido no solo en un lugar pequeñísimo así sino que él había crecido completamente lleno todo lo que está lleno está completamente lleno Pedro no rociado con el Espíritu Santo sino Pedro lleno del Espíritu Santo ahora veamos qué les va a decir a ellos ahora ten cuidado lo que dices porque ellos pueden echarte a la cárcel amigo tú eres tú eres un maníaco religioso ahora eso piensan ellos mira veamos tú estás haciendo proselitismo tú estás haciendo todo esto así que ten cuidado lo que dices entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano se pudieron ustedes imaginar un hombre tratando de ponerle alguna clase de diccionario de teología a un hombre como ese hermano él se parungido y lleno del Espíritu Santo él dijo bueno ustedes gobernantes el mismísimo poder de Dios que ustedes profesan tener ese mismo Dios levantó a su hijo Cristo Jesús para mostrarlo sobrenatural y ustedes por manos y en hijos le crucificasteis ustedes no lo tienen que clavar en la cruz solo nieguenlo a él y ustedes lo crucifican otra vez ellos están haciendo la misma cosa hoy y ustedes lo crucifican a él dijo sea notorio a todos vosotros que en otras palabras el mismo Dios que ustedes han profesado representar ha levantado a este hombre ahí están ellos dijo es por medio de él que este hombre está viviendo puesto que se nos interroga acerca de que le hicimos a ese hombre dijo sea notorio a todos vosotros que no fuimos nosotros sino que fue por medio de Jesucristo el Hijo de Dios que este hombre está sano hoy ahora permítame decirles que más él dijo aquí esta es la piedra oh hermano que si los va a restregar ahora este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo escuchen y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos hermano como que me gusta la predicación de Pedro allí que les dijo a ellos en pocas palabras no saben ustedes que el profeta Isaías y muchos de los otros hablaron que los edificadores rechazarían la piedra angular en otras palabras esta es la mismísima cosa usted rechazando es la mismísima cosa que yo dijo que ustedes harían no saben ustedes que ustedes son parte de eso y que yo lo diga con reverencia y que lo diga con respeto que lo diga con amor piadoso este mismísimo día mi querido hermano y hermana la mismísima cosa que la Biblia dice estos hombres harían en los últimos días tendrían apariencia de piedad pero negarían la eficacia de ella ahí están ellos la piedra angular rechazada oh hermanos seguro que yo creo en lo sobrenatural él dijo que ningún otro hay salvación que yo parado en lugar de él esta mañana le cite a esta generación el que no naciere de nuevo no puede entender estas cosas el reino de Dios como él le dijo a Nicodemo en el pasado usted no lo puede entender nunca lo entenderá hasta que Dios entre en su corazón y usted sea parte de él entonces usted dirá si señor toda porcioncita de la palabra está inspirada yo la creo toditita yo creo que ella es la verdad y aquí estoy señor para caminar en la luz mientras usted sea un fronterizo allá no la puede creer no puede que el señor lo ayude esta mañana para ver lo sobrenatural que ustedes comprendan esto que Hebreos 13 8 dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos recuerden que sus promesas son tan buenas hoy día como ella lo era entonces cada precepto cada palabra de Dios está lo mismo de vinculada y a mi no me importa hermano cuanta gente la critique cuantos digan que ella no es la verdad yo pudiera hoy por la misericordia de Dios mostrarles 10 mil personas paradas aquí que una vez se estaban muriendo de cáncer que una vez estaban ciegas que una vez estaban inválidas que una vez estaban de esa manera y que en los últimos años han sido sanadas por el poder de Dios viviente y esta es la mismísima cosa que Jesucristo dijo que sucedería en los últimos días y tan seguro como Jesús dijo que estas sanidades sucederían Él dijo que habría críticos haciendo burla de ella y todo lo demás ambos fueron ordenados para vida eterna y yo soy o para vida eterna o para eterna condenación estoy tan feliz hoy día de saber que Dios está en nuestros medios y que la aclamación del Rey está aquí las alabanzas de Dios hay muchas veces que yo he fallado llorar la oración de fe hay muchas veces que yo he intentado con todo lo que tengo y he fallado en hacerlo porque mi fe era débil eso no cambia la palabra de Dios ni una pizca si yo orara por 10 mil personas hoy y las 10 mil murieran mañana en la mañana yo estaría aquí mañana en la noche orando por los enfermos a pesar de eso porque la palabra de Dios así lo dice correcto yo creo en la religión antigua yo creo en el gozo que me has dado yo creo que el sendero en el cual estamos caminando es el sendero en el cual nuestros padres caminaron oh dame esta religión antigua oh dame el gozo que pueda saber pues yo creo en una religión que se siente de corazón como la que nuestros padres recibieron hace tiempo amén hermano déjenme morir en el puesto del deber déjenme ir como un siervo de Dios vivir o morir yo creo que la palabra infalible de Dios es la verdad y ella enseña sanidad divina y señales y prodigios y milagros que aparecerán en estos últimos días y lo puedo probar por la palabra de Dios y lo puedo mostrar por todo el mundo en donde ella ha tenido efecto y si ella tuvo efecto por donde quiera porque no tendrá efecto para usted Jesús dijo si puedes creer todo es posible oremos Dios Padre venimos a ti en la luz de tu palabra y en el poder y en el poder del Espíritu Santo quien nos ha investido Señor nos ha investido desde lo alto para ser tus siervos y te amamos y sabemos que tú nos amas porque tú nos has escogido tú dijiste por medio de tu hijo Jesús no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí ninguno viene a Dios sino por medio de Cristo y ninguno puede venir a Cristo a menos que Dios primero le trajere así que Padre te damos a ti la alabanza a ti yo mido mi corazón Señor oh Cristo de Dios saca todo de mi corazón que no está como tú quieres que esté Señor y que sea solo para ti y para tu gloria te amo mi Señor y te pido que tú bendigas estos tu pueblo aquí esta mañana a cada uno de ellos muchos de ellos aquí están enfermos Señor tiene gente enferma tiene gente con peticiones y Padre oh por todos estos años desde que te he conocido a ti te he creído como un gran sanador tú lo has probado alrededor y alrededor del mundo Señor que tú eres el Señor Jesús resucitado de los muertos ahora te pido Padre que tú bendigas a estas personas aquí esta mañana bendice si hay uno aquí que no es salvo que ahora crea en el Señor Jesucristo no importa si yo los traigo aquí al altar si ellos no fueron ordenados a vida eterna únicamente sería el arrojar la red y eso es todo pero Padre como Pedro predicó la palabra y dijo y los que creyeron fueron añadidos a la iglesia Padre te pido que hoy tú añadas números a tu iglesia concédelo que mucha gente crea esto y vea que es la verdad ellos están aquí esta mañana para algún propósito y ruego que tú los hayas ordenado a vida eterna y que ellos la reciban hoy por medio de Jesús y te pido por los enfermos mientras los traigo alrededor del altar ahora para orar por ellos para ungirlos tu anciano y yo te pido Dios que tú nos des gracia ante tus ojos permite que de nuestra parte haya una fe infalible la palabra de Dios que aún después de miles de años y aquellos que habían estado muertos por cuatro mil años Jesús les fue a decir que la palabra de Dios fue confirmada en la tierra cuán infalible es ella y tú has dicho sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán la última comisión las últimas palabras que salieron de tus labios sagrados la palabra inspirada de Dios tú dijiste estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y Padre mientras ellos traen a los enfermos aquí en persona esta mañana para que llore por ellos te pido que mientras ponemos manos sobre ellos y los ungimos con aceite de acuerdo a tu palabra que cada uno de ellos sea sanado concede que nuestra fe esté correcta y que la fe de ellos esté correcta que esté anclar exactamente en la palabra que ha sido predicada esta mañana la palabra del Dios viviente y tú mismo date gloria porque lo pedimos en el nombre de Jesús amén donde se encuentra cual rocío el perdón